Antes de comenzar deciros que tenemos un sorteo activo de Inazuma Eleven 3, Rayo Celeste y Fuego Explosivo para celebrar que ayer fue mi cumpleaños. Para participar es tan sencillo como suscribirse a este canal y seguir los pasos que os dejo en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, disfrutadlo. Muy buenas Inakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Go Galaxy. Y es que bueno, como muchos sabréis en este canal, hoy día 5 de junio se cumple un año desde la salida de Inazuma Eleven Go Galaxy en español. Evidentemente estamos hablando de la traducción no oficial hecha por fans, pero sí, se podría decir que hoy es el aniversario de Inazuma Eleven Go Galaxy en España. Así que bueno, este vídeo básicamente es para echar un vistazo al juego y digamos valorar ese trabajo que hicieron en su día, ¿no? Yo sinceramente disfruté muchísimo esta traducción y sinceramente creo que es una de las mejores cosas que ha hecho esta comunidad sin ningún tipo de duda. Así que lo dicho, vamos a echarle un ojo a la traducción que sinceramente me apetece jugarla. Y si queréis más vídeos como estos, ya sea de Galaxy o de cualquier otro juego, no olvidéis dejar vuestro like y por supuesto suscribiros al canal para no perderos ningún nuevo vídeo de Inazuma Eleven. Y dicho esto, comenzado. Y ya estamos por aquí familiar, Inazuma Eleven Go Galaxy Supernova. Y ya de primeras no recordaba lo bonito que está el menú principal en español, o sea, es una locura. Pero bueno, evidentemente tenemos por aquí el nueva partida, continuar, modo inalámbrico, extras, todo esto está traducido. Y por supuesto vamos a entrar en nuestra partida, bueno, esta es la partida que tenía yo en plan buena de Galaxy. Así que vamos a ver qué hay aquí, no sé ni dónde tengo la partida. Vale, pues estamos aquí en la torre Inazuma. Y bueno, la verdad es que, buah, es que tío, el hecho de, buah, es que parece oficial, sinceramente. Buah, es que el menú, nada, increíble. ¿Cuánto tiempo llevo sin jugar esta mierda? Fijaros lo guapo que está, todos los personajes con su nombre. Por aquí tengo los jugadores de Miximax, o sea, fijaos chicos. Es que, es que literalmente todas las super técnicas, todas las equipaciones, las estadísticas, los espíritus guerreros, las descripciones, todo, tío. Cualquier persona que le digas dentro de 20 años que esto es oficial, o sea, por ejemplo, a nuestros hijos le decimos que este juego es oficial. Y yo creo que se lo creen, porque es que está súper bien hecho, tío. Fijaos, aquí tenemos a Willy, de hecho le voy a coger a Willy. Y sinceramente, yo creo que está muy, pero que muy guapo el hecho de poder tener todo esto en español. La verdad es que es un lujo. Sobre todo para las personas que hemos estado tantos años esperando esto, el poder ver todos los jugadores en español, todas las técnicas en español, todos los menús. O sea, creo que es algo que no tiene precio, la verdad. Por aquí en el menú podemos ver el inventario con todo traducido, los objetos. O sea, daos cuenta de la cantidad de textos que han tenido que traducir, porque no solamente es los diálogos, de la historia y poco más. No, es que tienes que traducir todo, objetos, técnicas, o sea, es una puta burrada. Las celebraciones incluso, que es que es una cosa que a cualquier persona le daría igual, pero mira, aquí tenemos la avioneta, el bailecito. O sea, qué cojones. Sinceramente, esta traducción está súper cuidada. Creo que es, como digo, de lo más profesional y lo mejor hecho que tenemos en la comunidad. Luego los ejes, que evidentemente están todos. Y, por último, o sea, bueno, los tótems hay que decir que encima es que se tiene que currar el hecho de no solo traducirlo, sino pensar un nombre creativo y que quede bien. Porque esto, claro, lo han tenido que traducir ellos. Muchos de ellos son inventados por los del equipo de traducción. Así que, como digo, creo que es un trabajo impecable prácticamente y que, por supuesto, hay que valorar. Y ahora que ya hemos visto esto, creo que vamos a echar un partito, aunque antes vamos a chetar a Willy, ¿no? ¿Qué tiene Willy? Tiene impulso del equipo definitivo. Vamos a aprovechar y le ponemos ya un espíritu guerrero, por ejemplo. Fíjate que yo creo que a Willy, no sé si tendré este espíritu guerrero porque los trucos seguramente me lo hayan dado. Quiero ponerle a poder ser a... Ah, pues no, creo que no lo tenga, ¿eh? No, no, no. Quiero ver si puedo poner a Arturo, pero me da a mí que me van a dar por culo. Me voy a meter un poco la espada de Arturo por el culo. No, no puedo, no puedo, no puedo. Pensé que iba a tener a lo mejor a Arturo por aquí. Pero bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, a Archipegaso, que no sé por qué tengo solo uno, así que supongo que será especial. Ahí está Willy, ha aprendido a invocar el Archipegaso. Literalmente estoy aprovechando a Willy para enseñaros todos los menús y aquí podéis ver que efectivamente podemos poner cualquier super técnica. No sé cuál le puedo poner. A tomar por culo. Vamos a ponerle una ultra técnica, aquí está. O sea, es que también los talentos, es que está todo, tío. Y antes de jugar yo creo que hay que ponerle un Miximax en condiciones para que juegue bien chetadito. Así que vamos a ver. Es que de paso ya enseño todo, ¿no? En plan, para que veáis que todos los menús están traducidos. O sea, lo del Miximax también. Y vamos a ponerle, por ejemplo, a ver, cuidado con Simon. Tengo por aquí a Bailon, que la verdad es que fuera coñas creo que le puede chetar mucho, ¿eh? Ultra técnica de tiro más 30. Cuidado. ¿Quieres hacer Miximax con Willy Bailon? Por supuesto que sí. Vamos a ver cómo queda. Imagino que será Willy Ultra Instinto, no es la idea. Vamos a ver si sale bien. Nunca he hecho este Miximax. Buah. Buah. Literalmente Willy Ultra Instinto. Creo que la cadena tocha en verdad era la del pasado. Vamos a ir para allá. Y vamos a ver, ojo esto, ¿eh? Madre mía. Claro, es que luego las cinemáticas hay que traducir todas. En resumen, un puto curro increíble. Y aquí estamos, chicos. En el Raimon del pasado. Y aquí podéis ver que efectivamente todos los NPCs están traducidos. También los de Pachanga, por supuesto. Y yo solamente os digo, pensad todas las horas que han tenido que echarle para simplemente traducir los NPCs. Que son diálogos que realmente muchos serán una mierda sin importancia. Pero el hecho de que hayan dedicado tanto trabajo a traducir todo el juego, sinceramente es de aplaudir. Y ahora que ya estamos en la torre, vamos ahora sí a la cadena de Silvia. Creo que estaba aquí, ¿verdad? Efectivamente. Hola, preparé una cadena de partidos especial. ¿Quieres probarla ahora? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Te noto un poco, añejo. A ver, tenemos por aquí cadenita chida, ¿eh? Hay equipos interesantes. Creo que contra los de Level 5 ya jugamos algún día. Yo creo que vamos a jugar contra el antihéroes. Cuidado, ¿eh? Puede estar interesante. Me imagino que sea un equipo de villanos. Así que vamos a ver si podemos ganarles. Y ahora sí, ahí está la pantalla de saca el lápiz. Y por supuesto, los dos equipos. Cam y Eden contra antihéroes. Y bueno, aquí tenemos el equipo. Fijaros, chicos, qué maravilla. Pero bueno, vamos a ver el equipo rival. Ahí está. Guatu. Madre mía. Fijaros, chicos, tenemos por aquí a Quentin 5EDA, bastante chetado. Minion, The Groom, mi villano favorito. Por aquí tenemos a Gus Martin, el pedófilo por excelencia. Jail, me imagino que era un imperial. La verdad es que no lo recuerdo. Por aquí tenemos a Byron. Houdini. Pinkus. Chulio Acuto. David Jones. Victor. Buah, tío. Este equipo es una burrada. No sé por qué me han puesto aquí a este tío, que parece una burger cangreburger. Pero bueno, vamos a jugar. Y arranca el partido, señores. Vamos a ver. Porque yo aquí ya he perdido un poquito de práctica, la verdad. Vamos a ver si podemos ganarlo. Porque parece David Jones, mi tío Paco, tío, de cuenca. Ruto de la Zeta. Vamos, ahí está. Bueno, evidentemente las técnicas chetadas ayudan. Ahí está, 770. Muy buena. Ponemos balón para Arion. ¿Dónde está mi dios Willy? ¿Dónde está mi diosito Willy? Por aquí tenemos a Trina. Vamos a ver. No me jodas. Vamos a ver. Bueno, Trina. Madre mía. Chicos. Vale, cuidado. La jugada que acabamos de hacer es mágica. Vamos a ir invocando al dios Willy. Y ahí viene Quentin, me imagino, con el rey blanco, efectivamente. Vamos a ver. Bueno, o al omega, ¿eh? Es que claro, esta cadena, pues quieras que no... Cuidado. Willy Capitán, ¿eh? Willy Capitán del equipo. Vamos a ver si el Capi quiere hacer hoy sus cositas. Cuidado. Vale, invocación otra vez. Esta vez voy a invocar al portero, evidentemente. Marquion. El hecho de que también se hayan inventado los nombres de los Missy Max y tal, ya establecidos en el juego, también es una puta burrada, la verdad. Y ahí lo tenemos. Grandius. Let's go. Super táctica, coño. Pero esta gente me va a dejar de dar por culo o no les apetece. Vamos a ir con pilotas arrolladoras. Me apetece. Me apetece un poco arrollaros el culito. Así que ahí lo tenemos. Esta super táctica estaba muy chetada, tío. Y ojito porque no la llevamos. La tiene Trina. Trina que quiere hacer magia. Uy, ve subiendo tú, tú ve subiendo. Sin hacer mucho ruido, pero bien. Remolino de hojas. Ojo, besito. Con gandares. Ahí está. Torbellino de hojas. Y me pita falta, claro. Pues nada, vamos a ver qué tal el día, ¿no? Hoy bien. Ojo. Nah, me jodiste. ¿Qué te ha pasado en la... Tú, tú, parece un kinky de barrio este hombre, el minion, tú. ¿Vale? Hostia. Vale, menos mal, porque si no hubiese sido... ¡Eh! Mierda. La verdad es que estoy jugando lamentable. O sea, esto no puede ser, tío. Ruta de la seda. Nos volvemos a ir aquí con Circulus. Con el Culus. Cuidado, Willy, eh. Bloqueamos. Se la quitará. No creo, ¿no? No será capaz, ¿verdad? Hostias. Duelo épico, eh. Willy ya está sacando su poder. Otra invocación. La tercera del día. Me imagino que será Víctor. Así que yo voy a invocar... ¿Qué coño? ¿Por qué tengo a Trina con esto? Voy a invocar a... Vamos a invocar a Knet. Bueno, Knet es jugadora mítica del Cronestones. O sea, esta chica me encantaba en el Cronestones. Vamos, ahí caballero Lancelot. Omega. Pero mira, aquí tenemos a la pibita. Y sacamos a Brunilda. Vamos, Willy. Mátale. Vamos a atacar. Siempre atacamos. Siempre con la espada. Ahí está. Archipegaso contra Lancelot. Y vamos a ver si podemos ganar el duelo. Nah, me ganó. Me ha reventado el culo. Literalmente me acaba de romper el espíritu guerrero. Y eso me jode. Pero bueno, a Knet, claro. ¿Qué va a hacer a Knet? Missis Robo. Vamos a sacar fuera de juego. Joder. Poco se habla de lo malo que soy ya en estas alturas de la vida. Vamos a ver. Cuidado, ¿quién viene por aquí, Pinkus? No me jodas. Vale, viene David Jones. Llevo. Mierda. Vale. Vamos a hacer... Mano Grandiosa. Porque además me gana la afinidad. Así que no me fío una puta mierda. Alba Oscura Z. Cuidado con este tiro. A ver, no debería porque el Marquion este estaba mega OP. Pero saca 2044, ¿eh? Sin nada. O sea, literalmente sin espíritu ni nada. Ni tótem. No creo que se lo coma, ¿no? Vale, vale. Hostia, perdiendo la afinidad, tú. Vamos a ver. Cuidado con Lancer. Me cago en la madre que lo pareo como corre. Vamos con otra mano Grandiosa que ya nos deja un poquito tocaos. Cuidado porque ahora mismo... Buah, tormenta dimensional. Vale. Eh, ¿cuánto? Vale. Lo paramos, creo. Pero me están reventando un poco el culo. No he tirado todavía, ¿eh? Vale. Nos queda armadura, evidentemente. Pero estamos tocaos. 4.000. Pues nada. De paneo. De chill. Vamos a ver si podemos moverla. Muy buen pase, la verdad. Muy buen saque por parte de mi compa. Vamos a ver, copia y corta. Nada. Eh, ¿estaba ahí Mark fuera del área? No me jodas. Me jodería una barbaridad que te haya salido del área, Mark. Bueno, Marquion. La madre que lo parió. Es que encima creo que ha hecho tirar algo el guarro. Ahí está. Qué liada por mi parte. La próxima vez no tendrás tanta suerte, ya verás. Y bueno, aquí evidentemente algún diálogo, pues se les pasó traducirlo. Bueno, creo que era mucho trabajo y por eso no lo hicieron todavía. No sé si tiene en mente hacerlo en algún momento, pero la verdad es que no es algo que sea muy relevante. Así que ahí está. Fin de la primera parte. Pues nada, remontarita en la segunda parte. Lo típico. Vamos a ver si podemos recuperar ese balón. Es que claro, es que contra Judini no hay nada que hacer. O sea, él me mete un lazo oscuro por el culo y ya me voy a la mierda, básicamente. Pero yo creo que contra Agnet este tío no puede. Estandarte de Valkiria. Vamos a ver quién es más fuerte, eh. Viene el colazo de oscuridad. Agnet no pasa. No pasa. O sea, es imposible que pase. Ahí está. Es que esta chica, esta chica no sé por qué no está jugando ya en el Real Madrid, sinceramente. Ahí lo tenemos cuando saca. Está ajustado de todas formas, eh. Este cabrón le sabe al fútbol. ¿Vale? Qué bonito. Balón para Trina. Trina que quiere hacerlo. Balón para Gandares. Galanz para Simon. Simon para Willy. Y tiramos. Vamos a ver porque claro, pierde una afinidad contra este tío. Eso, bueno. Encima, no tiene PT, es la madre que lo parió. Ya decía yo que iba a ser muy bonito un gol. Y encima hace fallo. No me lo puedo creer. Willy. ¿Qué hiciste, Willy? Corona de fuego, eh. Pero desgastando. Esto es fútbol inteligente. Vamos a ver cuánto saca. Casi, casi. Vamos, estamos ahí. Es increíble que ni de coña podemos, eh. Vamos a ver. Trina, ojo. Bola de hojas contra Byron. Ah, no sé yo, eh. Yo creo que no llegamos ya porque remontar un 1-0. Fijaos las cifras que sacan en Galaxy. Esta gente está borracha. No tenemos el archipegaso porque nos lo han reventado por la puta cara. Así que vamos con Guiberno. Ahí está. Yo creo que Guiberno puede ser la clave. Vamos a ver. Tinan. Vale. Contra Víctor Speedo Guerrero. Pinta complicado. Pero bueno, vamos con Falange. Ahí está la Falange. ¡Ay, España! Vamos ahí, coño. Coño, 2.000. Buah. Pues nada, Falange. Falco por aquí. Y vamos con Arco Psíquico. Te vas. Concha tu madre. Ahí está. Bola de hojas. Se la ha robado Trina, el desgraciado encima. Se nota que es vegano. Por poquísimo, tío. Vale, hay que invocar. Vale, minuto 19. Prácticamente 20. Tenemos tiempo, ¿eh? Pero tenemos que meter esta. La cuestión es, ¿con quién tiro? Tengo 3 de 3. Soy gilipo. Vamos a meter por aquí a Willy y a rezar para que llegue a ese balón. No llega ni de coña, ¿verdad? Buah, tú. Vaya melón la ha mandado. Pues nada, vamos con la típica. Vamos con la inteligente, que es esta de aquí. Recuperamos con Trina ese balón. Ahí está. Y Willy hace el trabajo sucio. Vamos a ver. Aquí la cuestión es si meterle un tiro con impulso al equipo definitivo. Podemos hacerlo. O si, por el contrario, un aliento blanco. Creo que lo mejor es el aliento blanco ahora mismo. Sobre todo porque si queremos aprovechar después el espíritu. ¿Cuánto sacas, Willy? Buah, tú, Willy, me cago en tu puta vida, cabrón. No sacas una mierda. ¿Cuánto saca él? ¿Armadura? Ah, no, que todavía tiene otra corona de fuego. Me la va a parar, claro. Obviamente, 3.000. Es que me ganan la afinidad encima. A armadura. Y nos vamos con mirada al futuro. Te tienes que ir, mi loco. Como no te vayas, te parto las piernas, Willy. Buah. La verdad es que hay que decir que fachero... Ay, la madre que te parió. Vale. Rayo del juicio. Vale. Tío, tenemos que empatar aunque sea. No me jodas. Qué malo soy. Me cago en todo. ¿Por qué poquito se la lleva? Grande. Círculos. Vale. Ahora Willy está jodido. Porque no tiene prácticamente poder. No me lo puedo creer. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Tiro. No voy a gastar petés. Tiro. Por favor. Gandares. ¡Vamos! Vamos, Gandares. 1-1. No me lo creo. Minuto 29.51. Este tío... O sea, este partido es una lista, hermano. Este partido es una lista. Va a petar ya, ¿no? ¿O qué? No me jodas, tío. Qué coño acaba de pasar. Todo ha sido gracias al porras de Willy, ¿eh? Lo tenía todo planeado. Arby, cuando veas, ¿eh? Ahí está. Fin del partido. Todo planeadísimo. Bueno, la verdad es que empate. Pero, sinceramente, por el partido que ha sido así tan loco, creo que lo voy a subir. Y, bueno, aquí tenemos las estadísticas del partido. Hemos ganado en posesión, así que técnicamente somos los ganadores morales. Y, bueno, la verdad es que da igual si hemos ganado o perdido. Yo creo que lo interesante de este vídeo era ver la traducción, pues, así también. Con todas las interfaces, los menús, los jugadores, todo. Ya de por sí, Galaxy es un juegazo. Y, sinceramente, con esta traducción también echa ganas muchísimo. Y nada, familia. Sinceramente, espero que os haya encantado este vídeo. Yo, por lo menos, he disfrutado mucho. Y, desde luego, que es una traducción increíble. O sea, es que parece profesional. Es por eso que creo que este equipo de fans de traducción hizo un trabajo increíble. Y que, sinceramente, creo que como comunidad tenemos que estar muy orgullosos. Y nada más, familia. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like. Y suscribiros al canal si queréis formar parte del equipo definitivo. Hasta la próxima. ¡Adiós!